En equipo, de tal manera que, tres grupos de cinco, ahí tengo un grupo de cinco, ahí tengo un grupo de cinco y aquí tengo otro grupo de cinco. ¿Queda claro? Esos tres grupos de cinco van a realizar una actividad que se llama pato y lego, que ahora os explicaré en qué consiste. Los otros grupos de cuatro van a realizar una actividad que es el robot. ¿Sí? El robot. Vamos a realizar esa actividad. Una vez que hayamos realizado esa actividad que implica varios tiempos, que yo lo voy a poner en la guitarra que quita los tiempos, hacemos el intercambio. Los que hayan hecho el pato lego harán el robot y los que hayan hecho el robot harán el pato lego. Queda claro. Voy a explicaros un poquito en qué consiste la actividad. Primero, la actividad del pato lego. Yo voy a dar seis tiempos. ¿Vale? A cada miembro de esos equipos yo le voy a dar seis piezas. Aquí las tenemos. Por favor, tened cuidado con las piezas, que no se pierdan ninguna y luego me la devolveré. Con estas piezas tenéis que hacer una figura de un pato. Cada uno, como quiera, o entrete, hacer esa figura. ¿Sí? Una vez que todos los miembros del equipo, la cual yo marcaré un tiempo, y en ese tiempo vais a tener que hacer esa figura. Cada uno la que quiera, la que le puche, la que le salga, la que pueda. Y una vez que hemos hecho esa figura, os daré un tiempo y en ese tiempo tenéis que elegir la figura, una de las cuatro o una de las cinco, de los equipos de cinco, tenéis que elegir una figura, pero me tenéis que poner el criterio que habéis utilizado para seleccionar esa figura y no otra. ¿Queda claro? Muy bien. Mar. La figura que tiene que ser en 3D o en 2D. Yo no te puedo decir nada. Únicamente yo te doy esta ficha del negro, con figuras en 3D, y tú intentas hacer la figura de un pato como puedas, o como te guste, como tú la veas. ¿Queda claro? ¿Sí? Mientras hacemos la figura, en un tiempo determinado. Cuando tenemos terminados en la figura, os doy otro tiempo para que elegáis una figura y me digáis al mismo tiempo qué criterio habéis utilizado para elegir esa figura y no otra. ¿Sí? Que lo tenéis que hacer todo, porque uno hace en el pato durante un tiempo y luego lo vais a tener que hacer en la otra mitad de la clase. Con el robot. Lo mismo. Todo el mundo lo hay que hacer en un principio la mitad y en otro principio y luego la otra mitad. ¿En qué consiste? Cada equipo de los cuatro elímite un representante. A este representante yo le voy a dar una fotocopia de la figura de un robot. Pero no lo puede ver el resto de los miembros de su equipo. Y ahora comienza a describir la figura. Y el resto de los miembros, según lo que vaya describiendo su compañero, tiene que ir haciendo el dibujo del robot. Puede explicar, imagínate que el representante, el portavoz, el robot. Si se lo vea tu compañero, dice, tiene que ir haciendo lo otro, lo otro y lo otro. Y los compañeros van, según las instrucciones que él va marcando, las características de un robot. ¿Vale? ¿Queda claro? Pero ellos no te lo pueden ver. Cuando ya demos el tiempo por finalizado, vamos a comparar el robot que él os ha ido describiendo con lo que cada uno ha hecho. ¿Sí? De lo que habéis hecho, hay que elegir uno, un robot. Y me tenéis que indicar también el criterio que habéis utilizado para elegir ese robot y no otro. ¿Queda claro? Muy bien. Perfecto. Pues vamos a comenzar la actividad. En este momento. ¿Qué pasa, Mónica? Que lo que yo he dicho de que no quiero decir, ¿hay que terminar aquí? Ahí está. Yo luego, al final, os pasaré cuando hayamos terminado la actividad, que insisto, viene nada por unos tiempos, así que por favor, déjense las pilas. ¿Vale? Porque si es tres minutos hay que hacer el robot, en tres minutos lo que tenéis. Si es tres minutos hay que hacer el paso, tres minutos lo que tenéis. ¿Sí? Cuando hayamos terminado de hacer la actividad, yo pasaré este documento y entre todos los miembros del equipo lo vamos a ir rellenando y completado. ¿Era claro? Y vamos a sacar nuestra propia conclusión. ¿Alguna pregunta está aquí a hacer? Ojo con los equipos que tenéis en el robot, porque no lo pueden ver ni vuestros compañeros de equipo, ni los otros compañeros, por supuesto, que lo tienen que hacer ellos después. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién es claro? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!